¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además de este canal! y otros juegos, cualquier cosa quiero decir no es lo mismo el Captain Tsubasa por ejemplo si que está más limitado el multiplayer para solo partidos amistosos pero pero aún así es divertido cuando jugamos y por eso lo digo, es que no sé y bueno eso es lo que os quería pedir y muchísimas gracias por haber visto este vídeo, para mí es importante porque es que no sé qué hacer y estoy bastante indeciso así que nada chavales muchas gracias por estar siempre ahí hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!